Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy les tengo una deliciosa receta, como todas las recetas que hacemos aquí en Susie's Tips, y son unos camarones a la crema con champiñones, riquísimos. Yo los acompaño con una sopita de arroz o lo que es lo mismo, arroz rojo. Ya en el canal tenemos la receta del arroz rojo, les voy a dejar el link en la parte de abajo para que vayan y también lo chequen si les gustaría aprender a hacerlo. Pero antes de ver el video, los invito a que le den click en el botón de abajo rojo que dice suscribirse y también le den click en la campanita para que les lleguen notificaciones cada vez que yo poste un video y no se pierdan ninguno de mis videos. Bueno, entonces, dicho eso, vamos a ver la receta. Bueno, pues vamos a comenzar con los ingredientes. Aquí tengo unas bolsas de camarones que son, ya están pelados, desvenados y sin la colita, ya sin nada de la piel ni nada de eso. Y son 12 onzas, la bolsa es de 12 onzas, que es casi una libra, pero no llega a la libra. Entonces, compré 3 bolsas de estas. Aquí tengo 4 tazas de champiñones, que de hecho las medí las tazas. Tengo media cebolla picada, 4 ajos picaditos, 2 cucharadas de mantequilla, aceite y sal y pimienta al gusto. Y también vamos a usar paprika. Para nuestra receta vamos a necesitar 2 latas de media crema. Ahora en un sartén o una olla espaciosa, voy a poner las 2 cucharadas de mantequilla. Voy a esperar a que se derrita un poco. Le voy a poner un chorrito de aceite vegetal. Esto es para que la mantequilla no se queme y nos dé un sabor amargo a mantequilla. Ahora es el turno de media cebolla picadita. Y vamos a dejar que se dore ahí por unos 2 minutitos a que se cristalice y se dore. Y después vamos a poner el ajito picado. Movemos muy bien. Y ahora es el turno de los camarones ya escurridos. Los vamos a poner en nuestra olla. Y vamos a mover un poquito y esperar a que cambie de color a un color rosadito. Eso nos indica que ya están cocidos. Una vez que nuestros camarones han cambiado de color, ya están cocidos. Entonces vamos a poner nuestros champiñones y vamos a menear un poquito. Y ahora es el turno de las 2 latas de media crema o también puedes usar 2 tazas de crema ácida. Y vamos a revolver un poquito. Y vamos a poner una cucharada o cucharada y media de paprika. Y vamos a revolver muy bien. Tapamos y dejamos que hierva por unos 5 o 10 minutitos hasta que todo se una muy bien. En este punto ya todo está cocido, pero nada más es para que todos los sabores se impregnen muy bien, se junten y tengan un mejor sabor. Y listo, nuestros camarones a la crema con estos 5 champiñones están listos. Ahora es tiempo de servir. Y miren, así es como yo lo sirvo con arroz rojo. Este ya está en el canal. Les voy a dejar el link en la parte de abajo si les interesa ver ese video. Entonces, pues simplemente servimos así. Bien, qué rico. Mmm, y huele delicioso. Y miren, así quedó listo. Así es como yo me lo como, así con tortillita y un poquito de arrocito. Mmm, bien cremoso, mira. Mmm, mmm. Yo como lo hago para mis niños, no le pongo picoso, pero tú le pudieras poner pimienta de cayena, cayen pepper, o chile chipotle. Mmm, quedaría riquísimo también. Yo creo que le voy a echar chile chipotle al mío para darle un poquito de picocito. Mmm, 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 mmm. Espero que les haya gustado la receta. No olviden suscribirse al canal. Nos vemos en la próxima. Bye, bye.